Por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego, la Fiscalía Local de Maullín y Los Muermos formalizó el pasado fin de semana a Eduardo Osvaldo González González, a quien se le imputa haber dado muerta al pescador ancuditano Osvaldo Tiznado Barría. En la audiencia de control de detención y formalización de investigación se precisaron de parte del Ministerio Público los primeros antecedentes de los hechos ocurridos el pasado martes 24 de noviembre, a la altura del sector Estaquilla, en el borde costero perteneciente a la comuna de Los Muermos. El imputado que ejercía labores de vigilante en el sector de Chaihuaco, que son áreas de manejo correspondientes al molusco con cholepas con cholepas, estaba premonido de un fusil, marca Mauser al parecer, y además de un larga vista y reflectores que permitían alumbrar el mar. Divisó estas embarcaciones, tres pangas completamente que venían desde Ancud, y dentro de ellas se encontraba el botamotor Marina Paz, donde estaba a bordo la víctima don Osvaldo Andrés Tiznado Barría. El imputado, al ver estas embarcaciones, disparó en cuatro oportunidades con este fusil Mauser, dando muerte a Osvaldo Tiznado Barría. Por estos hechos, es que lo formalizamos por homicidio simple y por el porte legal de armas de fuego. Especial énfasis se puso en el marco de la investigación para este caso, toda vez que en otro procedimiento paralelo se hizo hallazgo de armas en la localidad de Yico Bajo, caso en el que también hay una persona que se encuentra formalizada y en prisión preventiva, siendo este caso definido como preocupante conforme el poder de fuego incautado en dicho procedimiento. Por eso que no solamente se está investigando este homicidio, no es cualquier homicidio, sino que es un homicidio que se está cometiendo con personas que guardan este tipo de armamento, y eso es esencial, eso es lo que nosotros vamos a tener mano dura y vamos a seguir investigando. Destacó la Fiscalía el trabajo realizado por funcionarios de OS9 y de La Bocar, quienes han participado en las diligencias investigativas tras la muerte de Osvaldo Tiznado, existiendo un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.